Estamos muy, muy preocupados sobre esto que acabamos de ver, pero además nos quedamos preocupados por el barrio en el que estuviste ayer. Estuviste ayer donde mataron a Débora, esta playera trabajadora que mantenía a su familia, que iba con gas pimienta y la mataron de una manera salvaje. Estuviste y te fuiste. Cuando te fuiste, después de tu cobertura, hubo otro episodio, Rolo, otro episodio de inseguridad en el mismo lugar. Así que nos vamos a ir para ahí, Rolo, a ese lugar que vos estuviste, ahora está Gustavo Tubio. María Laura, Diego, inmediatamente que se fue Rolo, asaltaron a un muchacho y le hicieron un tajo muy, pero muy importante, pero durante toda la noche siguieron asaltando a los vecinos. Vos fijate, es impresionante, a Débora la mataron de esta manera tan salvaje porque son salvajes, pero además porque se creen impunes. Acá el sistema de seguridad, lo que te brinda de seguridad la comisaría es peor que nulo, es algo realmente increíble. En muchos años, pocas veces pude ver una comisaría en tan, pero tan, tan, tan mal estado. Aquí tenés a estos vecinos valientes que salieron de sus casas a denunciar que no se puede vivir así. Quiero compartir con ustedes mi recorrida aquí en la zona, entre los vecinos de Débora. Miren lo que observé yo. Escuchen lo que me contaron y después les voy a seguir mostrando imágenes increíbles. El teléfono a la comisaría no anda, vos tenés que llamar a la central por lo menos para que ubiquen un móvil para que vengan para este lado. Estamos con esta comisaría de toda la vida, pero hace años atrás, ponele hace 15 años atrás, Irigoy tenía pocas cuadras de profundidad. Ahora se hizo todo un barrio gigante por la llegada de extranjeros, que fue mucha, vas a darte cuenta que hay un montón de gente extranjera. Se armó un barrio gigante que llega casi hasta la ruta 23, me dijeron. Y esta comisaría cubre todo esto, más todo lo de allá, llegando a Lamas, que es el límite de José Cepac. Miles de personas. Muchísima gente para una sola comisaría. Pero siempre fue un barrio que pasó siempre lo mismo. No hay, los patrulleros no andan nunca ahora porque pasó esto, pero si no, no andan nunca. Están destruidos ahí, tirados en la puerta. Todo, a toda hora es. A la vuelta de mi casa, no hace una semana, la robaron ya a dos chicas, también chicos en moto y así, todo el tiempo. No porque haya una comisaría cerca, se rescatan, porque están todo el tiempo. Mirá que puede pasar a la vuelta de la comisaría, que roban, se van y la policía va a tomar una nota y chau. Esta es una de las razones por las cuales hay tanta inseguridad en esta zona de Moreno, donde asesinaron salvajemente a Débora. Esta es la comisaría cuarta del cuartel quinto de Moreno. La comisaría que trabaja en esta zona. Si algún vecino está atravesando por alguna situación complicada y quiere llamar por teléfono, no lo van a atender. El teléfono está roto hace meses y nadie lo arregló. La otra noche, por ejemplo, se hizo el uso de la alarma porque estaban en la casa de vecinos, subiéndose a los techos. Ayer, en el medio de la historia de Débora, estaban robando. No, anoche dicen que mataron a otro chico acá al fondo. Todo el tiempo se sienten tiros, se sienten que pasan cosas en el fondo. Un día a la noche, a la madrugada, saltaron ahí en la casa de la señora, iban saltando de casa en casa. No, no hay seguridad. Está hiper precaria la comisaría adentro. Se presta la impresora de oficina en oficina, se pasa la impresora, por ejemplo. No tienen teléfono. El portón, que es donde están los calabozos, está roto, está apoyado nada más. Esta es otra de las razones vinculadas a la inseguridad, aunque ustedes no lo puedan creer. Estas dos unidades son los patrulleros de esta comisaría. Fíjense en qué estado están. Totalmente destruidos, totalmente abandonados. Cuando quedaron destruidos, nunca se repararon y nunca se reemplazaron. No hay patrulleros, tenemos dos o tres patrulleros. Hoy ven movimiento de patrulleros porque pasó lo de esta chica Débora. Si no, habitualmente no hay. No hay patrulleros, están ahí rotos, no arreglan los patrulleros, no nos mandan patrulleros. El teléfono a la comisaría no anda. Vos tenés que llamar a la central por lo menos para que ubiquen un móvil para que vengan para este lado. Si no, no andan. Esto es un barrio de nadie ya. Estamos pidiendo hace rato que vengan a mejorar la luz porque no se puede circular. A la madrugada pasás o salís a trabajar y es una ensolación terrible, una oscuridad terrible. Vivís con el miedo de que te puede llegar a pasar algo. No salgo por no dejar a los chicos solos. Porque no sabés qué te puede aparecer. Nos estamos poniendo también a reclamar y muchos vecinos, no sé qué pasa, que tienen miedo. No quieren dar la cara, no quieren salir, bueno, pero la única manera que nos queda, de que nos escuchen y que tengamos el oído de la intendenta o del gobierno, que manden seguridad. No sabemos ya con quién hablar para que nos escuchen. Gustavo, no andan los teléfonos, no andan los patrulleros. La puerta de los calabozos no cierra. Parece el colmo, estamos hablando de la segunda ciudad con más homicidios.